Estamos aquí reunidos, no sólo para rendir un justo homenaje y recordación al fundador de la Marina Arquivista, hoy Armada Nacional, en el Bicentenario, sino también para exaltar la figura del proceso de la patria y protector de los pueblos libres. Hace 200 años, junto a su secretario de Marina, José Monterroso, lograron, a través de la patente de gozo y permiso de presa otorgado al forzario de la fortuna, trasladar la lucha por la causa de la banda ambiental a un escenario fluvial y marítimo imposible de alcanzar con los medios propios, sino que logró, además, el reconocimiento de su gobierno instalado en purificación por parte de potencias extranjeras. Pero más aún, en forma casi simultánea al atorgamiento de la primera patente del gobierno instalado, el caudillo ambiental designó al irlandés Pedro Campbell como primer comandante general de la Marina Arquivista. Desde el puerto de purificación partieron un sinnúmero de embarcaciones, de todo tipo, arbolando la bandera arquivista para dar lucha y batalla a lo largo y ancho del río Uruguay, del Paraná, y de todos los cursos de aguas donde fueron capaces de actuar las escuadrillas arquivistas y los rosarios que arbolaron su divisa tricolor, incluyendo el Caribe y el Océano Atlántico.